¡Suscríbete al canal! O como Lolita Lolita La lengua subiendo y bajando ¡Claro! Grande Vladimir Nabokov ¡Cómo lo adoramos a Vladimir Nabokov! Claro, escribió la mejor novela norteamericana siendo ruso Es un genio La tienen adentro, muchachos La Guerra Fría es así Así que bánquensela Pero bueno, hoy tenemos en realidad Como para los que se están enganchando ahora O que bajaron el audio dentro del futuro Vamos a hablarles al futuro Cuando subamos el programa Bueno, es una novela futurista Claramente, claramente En realidad es como un lugar Que no se lo describe tanto como lugar ¿Viste? Se entiende que es Inglaterra Claramente, sí Pero es como que Por pequeñas cosas te das cuenta Que es un futuro que no es un lugar actual Un futuro cercano Claro, medianamente cercano De los años 70 Esa crítica en el 60 y pico Pensada en los años 70 Claro, pero está como Con lugares casi de fantasía Con lógicas de fantasía En realidad La idea de las pandillas De la violencia Que hay adentro de esa novela Nos hace ver que no está en el presente Pero no es un futuro muy lejano Casi te tira una tesis ¿Qué pasaría si? Claro Te va hablando por ahí ¿Qué teníamos para seguir hablando? Vamos a hablar del nacimiento Del idioma Nasdaq Porque vale aclarar que Vargas Como me acaba de corregir Marina Que está operando ahí atrás Del vidrio Sí, sí, sí Lo está operando al operador Le está sacando Le está sacando un par de fetas al cerebro Está coordinando Marina Y bueno, vamos a aclarar que Vargas Era un amante de los idiomas Dialectos y jergas Ah, muy bien Entre los idiomas que más conocía Estaban el ruso Bueno Y de ahí deriva justamente el Nasdaq El Nasdaq Aparte es una mezcla entre inglés y ruso Sí En la historieta sí El Nasdaq Es una conjunción entre el ruso Y jergas del inglés americano Ah, mirá Pulido con pronombres del inglés isabelino Opa O sea, épocas del 1600 Ajá De hecho, en el primer boceto de la novela Cuando hablábamos de esa novela y media que tenía Ese puñado de páginas que había escrito La historia transcurría en años de Shakespeare No, mirá que locura Qué locura hubiera sido Alex, ¿no? Claro Y de ese boceto Con pollera De ese boceto solo queda la vestimenta de Alex y sus drugos Mirá, qué guay Porque hay como una cosa isabelina Un deje isabelino en sus ropas Sí, no Además, ¿sabés en qué? Bueno, volviendo a la película Porque es imposible casi separarla En este punto ¿Te acordás en el momento En la película donde Alex se acuesta con las dos pibas? Sí Que hacen todo un momento así como acelerado Y él está vestido como si fuera un rey de copas Con la sota No, no, como el rey Porque tenía visto como un manto enorme Y sí se vestían así Como si fueran reales Porque la novela originalmente En su idea, en su primera concepción Iba a transcurrir en años del 1600 El tema de crear un idioma Surge como una idea O una intención que tenía Vargas De que la novela perdurara ¿No? En una novela eterna Que se haga eterna Claro Porque inventa una jerga Digamos, no es coyuntural Claro, que no sufriera el paso del tiempo Claro, claro Porque, por supuesto Vos lees por ahí determinados textos No sé, por ejemplo Lees a Roberto Ar Y te das cuenta que la jerga De los personajes Es de los años 40 De los años 30 Claro, claramente Entonces Vargas No quería que le pase eso Y... Petencioso el muchacho Claro, ¿qué pasó 10 años antes De La naranja mecánica? ¿Cómo 10 años? A ver 10 años antes J.D. Salinger Lidió con el mismo problema Cuando escribió El guardián en el centeno Y le dio voz A Holden Caulfield Y sí Entonces tuvo que utilizar Las jergas adolescentes O cómo hablaría un adolescente Pensando en una novela futura Para que Holden Caulfield Sea eternamente adolescente Claro, claro Mirá A Salinger no le salió del todo Lo que pasa es que tenés que pulir Es un trabajo muy importante Porque Si bien necesitas Que sea En un espacio temporal ¿No? La jerga sea En un espacio temporal Determinado Sí También necesitas pulir Lo que pueda llegar a ser genérico Digamos Algo que no le pasa A la novela Transpouting A la novela Principalmente a la novela Bueno Primero que la traducción Que nos llegó a nosotros Es horrenda Necesitas una traducción De la traducción Te juro Porque claro No dicen heroína Y dicen caballo No Es el caballo Para ellos es el caballo Pero lo dicen para los españoles Es el caballo ¿Entendés? Bueno también En inglés es horse También Pero bueno Y hay toda una metáfora Que tiene que ver con ese momento Después pasado el tiempo Y es muy difícil leer Claro O sea Vargas solucionó este problema Haciendo un dialecto aparte Y listo Queda eterna Maravilloso El desafío justamente En lo que estábamos diciendo Es en pensar Una lengua de acá A 30 años A 40 A 50 Es prácticamente imposible ¿No? Imagínate Hoy Palabras que se utilizan En la jerga Hoy en día De adolescentes Uh Mató loco Uh Mató mil Va como trompada Por ejemplo Un montón de cosas Que dentro de 50 años El que te lea Mató a mil Mató mil Era de los 80 Era buenísimo Me lo imaginé Anansio Plá Ortiba era una palabra Tanguera Y vuelve ahora a retomarse Claro Es totalmente impredecible La lengua Sí Sí Totalmente Bueno Chabón Es de boncha De boncha Claro Es de boncha Entonces prácticamente Resulta Es jugar a la lotería Sí No sabes A armar un dialecto Cualquiera que esté escribiendo En este momento algo ¿Te imaginas que hubiera Que hubiera prosperado Ese dialecto? ¿Y que la gente Lo hubiera aceptado Al Nasdaq? El Nasdaq No ¿Te imaginas? Hubiera sido muy ridículo Y drugos Igual está bueno decirle Los amigos a los drugos No estaría mal No es solamente amigos Son reventados Son los amigos Que te acompañan Para el reviente Y ya que traíamos a Salinger Me gustaría discutir Con vos al aire ¿Por qué no? Por favor Paralelismos Entre Holden, Caulfield Y Alex Yo lo estaba pensando Usted iba a decir Después lo vamos a analizar Porque los dos representan De alguna manera A los jóvenes En sus momentos de locura De inseguridad Ternura O sea Toda la ciclotimia Que lleva consigo La adolescencia Claro Vos sabés que Yo pensaba que Que este tipo de novelas Tratan el tema De la adolescencia Porque la figura De la adolescente Es muy nueva En esa época Era muy nueva Digamos La figura social En la que se entendía Al adolescente Hacía muy poco Porque aparte El adolescente Empezó a convertirse En un agente de consumo ¿No? Recordemos Los Beatles ¿No? Digamos Cuando aparecen ellos Y las ventas Eran dirigidas Hacia el adolescente Y el adolescente Empezó a convertirse En un factor De consumo Importantísimo Y a tener Por lo tanto Un espacio En la sociedad Aparte lo que va Desde el año 52 Hasta el 62 Y un par de años más No hubo guerras Claro Entonces los jóvenes Estaban distendiéndose Claro Vamos a tomar el mundo Después iba a venir Vietnam Y se iba a volver a pudrir Todo de vuelta Pero previo a eso Y después iban a venir Nuestros amigos Los beatniks Pero bueno Claro Pero era un momento Donde los Tuvieron un respiro Los adolescentes Ahí Sí Aparte Un momento próspero De ¿No? De De economía Económicamente Yo lo estoy llevando A ese plano Porque soy bastante Filosófico materialista Pero No pero de verdad Empiezan a convertirse En un agente de consumo Porque la prosperidad Que tenía En Norteamérica En Inglaterra Después de la segunda guerra Estamos haciendo Materialismo Histórico Sí Materialismo Totalmente No pero De verdad El dinero Que digamos La firmeza económica Que lograron tener Después de la segunda guerra mundial Digamos Robándole todo a los alemanes Porque esa es la verdad Digamos Se quedaron con todo Lo que podían De ellos Y tuvieron Y al ser líderes mundiales Empezaron a recibir De todos lados Bueno La prosperidad económica Que tiene Inglaterra Y Estados Unidos Fue muy grande Y entonces Había mucho para consumir Y mucho para hacer Y los jóvenes Empezaron a tomar parte De todo eso Y a convertirse Como te decía En agentes de consumo Y ahí empezó El tema Porque claro Al no ser considerados adultos Al no tener la obligación De ir a la guerra Al no tener la obligación De Se quedaban hueviando En la casa O estudiando Y ahí empezaba El trámite No sos muy chico Para ser un niño No sos tan chico Para ser un niño Pero no sos tan grande Para ser un adulto Y entonces ¿Qué carajo sos? Y tenés fuerza Y tenés energía Y querés hacer Y empieza a surgir Justamente la figura Del adolescente Del teenager Y un adolescente Oponiéndose A las normas establecidas Como todo adolescente Por supuesto Por supuesto ¿Qué es lo que le corresponde hacer? Claro Por otro lado Pero ocúpese Si su hijo no se revela Sí, totalmente Porque estás creando un psicópata Claro Va a ser peor Sí, sí, sí Si su hijo está repitiendo Lo que hace usted Tenés un Norman Bates No madre No hay que matar la madre Pero sí Yo creo que tiene mucho que ver Paralelismo decías vos Sí, entre dos modelos de adolescente Que era lo que estábamos hablando Justamente entre Holden Caulfield De Guardián en el Centeno Y Alex de la Naranja ¿Con quién te quedás vos? Qué pregunta, eh Para salir saldría con Holden Porque me siento un poco más tranquilo Que salir con un psicópata Como Alex Pero para observarlo de afuera Y Alex era más entretenido Yo te lo tiro así Digamos Holden iría Iría a una rave Y Alex iría a una bailanta Haría una masacre En una bailanta Va, donde fuera creo Alex Haría una masacre Es maravilloso El personaje de Alex es maravilloso Es maravilloso porque no le importa Traicionar a nadie No le importa hacer nada Es un hedonista Sí, sí, totalmente Violento Sí, sí, sí Lo peor es que Sabés que Yo creo que representa mucho más A la humanidad Que A la sociedad Lo representa mucho más Alex Que Claro Que Holden Holden es un acuestionamiento Filosófico y existencial De la sociedad ¿No? De la hipocresía De la sociedad Ahora Alex es la parte más cruda De la sociedad Él representa La parte violenta Traicionera Miserable El inconsciente Sí, no Pero aparte el calculador El que Aparte crea trampas Para Traiciona a sus amigos A propósito ¿No? Es de lo peor que hay Les pega en sus partes Más pudendas Con un palo Mientras van caminando Y se cree mucho Porque escucha A Beethoven Fanático de Beethoven Bueno Y se cree como que Ah, sí Esto es la cultura Tiene su explicación Porque Anthony Vargas Era Anthony Vargas El autor Compositor Era compositor Escribió algunas Piezas Creo que tiene Algunas sonatas También escritas Sí, sí Era un amante Era música clásica Y bueno O sea Beethoven Tenía que aparecer En algún momento También escuchaba A Beethoven Y te tiro el dato Porque se me acaba De venir a la cabeza En el perfecto asesino El personaje que hace Ah, se me fue el nombre Del actor Ahora justo Uno de los que más Admiro Sí, sí El francés este No, no Jean Reno El otro El que hace del comisario Ah, tenés razón Que también está en Batman Se me fue el nombre Sí, sí Él escucha Gary Oldman Gary Oldman Gary Oldman Por Dios Gary Dios Oldman Un hombre que no necesite Un Oscar para ser genial Tal cual Tal cual Y bueno Él también Antes de hacer toda la masacre Decía Pongan Cuando escucho Beethoven Cierto Que él escuchaba Y se también Se papeaba con algo Y torcía el cuello Una escena maravillosa Bueno Después vamos a hablar ahora Después vamos a hablar ahora Escuchame que mal te hablo En el próximo bloque Creo que nos vamos a poder meter En el método Ludovico Directamente Uf Estamos recorriendo Entonces La naranja Mecánica Aquí en el sonido de la furia Aquí en Radio Ether Y claramente Están sonando los violadores